El Danzón los une, un baile tradicional que representa a Cuba en todo el mundo. Cientos de personas llegan hasta el Salón Minerva en la ciudad de Cienfuegos para interpretarlo. El Danzón es nuestro baile nacional y debemos de sentir la misma admiración, el mismo amor y el mismo deseo de luchar por él, como lo tenemos por la bandera, por la palma real. En este momento es tratar de incorporar a este ritmo la juventud, porque ya nosotros nos estamos poniendo viejos y necesitamos energías nuevas. El Círculo de Amigos del Danzón Teodoro Gómez Zúñiga es uno de los tantos que alrededor de la provincia apuesta por el rescate de nuestro baile nacional. Sus miembros aseguran que estos 31 años de labor son solo el comienzo. Contamos con parejas jóvenes, parejas de círculos infantiles, de la secundaria y del pre. Un círculo que es ejemplo y que además siempre, siempre, siempre ha ayudado a todos los demás círculos que lo han necesitado. Hemos trabajado en base a eso, a recatar todas las tradiciones culturales de nuestra cultura nacional y fundamentalmente el baile del Danzón. Personas que prefieren esta cadencia lenta, este baile que en un espacio mínimo traduce décadas de tradición, uno de los símbolos de Cuba en el mundo. Regla Abreu Gainza, Notisur.